Y no puede ser cualquier Pony. Ella es de las mejores yeguas de Ponyville. Merece tener uno de los mejores corceles como su Pony Especial. Sherry es excepcional, la maestra que todos quieren. Al mejor Pony hay que encontrar, quien haga latir su corazón. Bien, muy joven o muy grande está. Se ve tan bien que se va a resfriar. Él es muy tonto, presume de más. Y que lo digas. Con él no hay nada malo, le va a gustar. Su novia también lo cree. ¿Qué tal este? Extravagante. Puede ser. Pero es salpicante. Muy bajo. Muy alto. Muy limpio. Muy apestoso. Tiene obsesión con la jalea. Esto es tan increíble. No hay uno que esté disponible. Aunque busquemos nadie habrá. No existirá la cita ideal. No hay que rendirlos a buscar. ¿Harás algo especial para el Día de los Corazones? Ya dilo, dilo, di que... Lo hicimos, lo encontramos ya. El que va a regalarle flores. Un momento, a ver si entendí. ¿Están hablando de mi hermano? Perfecto. 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 ¡Gracias!